Buenas tardes, esperaturas han vuelto. Hola, buenas tardes, me voy a estar en mi garcía. ¡Buenas tardes! ¡Eso! ¡Buenas tardes y de seguida noticita! Es una actividad que los llena a cada uno de nosotros, lo hace estar más cercana a la gente. Son niños bastante pequeños, pero que sus papás colaboran mucho, sus mamitas que nos están acompañando, así que bueno, es una actividad, como lo dije anteriormente, que los llena, lo acerca mucho más a la gente, gente de Coronel, mucha gente de Vialina, que lo ha expresado su cariño, una foto, un abrazo, así que muchas veces uno no viene para estos lugares, pero bueno, cuando viene se expresa mucho cariño, así que muy contentos por participar, sobre todo en este jardín infantil que está recién comenzando, así que es de esperar de que podamos poder seguir haciendo muchas actividades más y que le llevemos esta hermosa institución de Fernández Vial a toda la gente del pueblo y de esfuerzo como lo ve acá en Coronel. Estamos muy contentos de esta actividad, estamos felices como jardín infantil, la familia y el personal, de que podamos gestar estas instancias donde los niños y niñas puedan tener acceso y contacto con referentes del deporte en este caso, y como jardín infantil promovemos el estilo de vida saludable, la actividad física y la recreación. Así que contentos de haberlos recibido, felices de poder hacer las actividades y invitarlos nuevamente que sí se puede gestar otra ocasión.